¿Vamos a meternos con el ascenso? Sí, por supuesto. Antes de la pausa. Partidos importantes. Mucho ayer, mucho hoy. Pero sobre todo un resultado particular, Juan. Juan. Así es, partidos que son demasiado importantes para abrir la octava jornada de la B Nacional. Ha goleado Banfield, ha gustado también y ha ganado un partido clave en su aspiración por permanecer en la lucha de este campeonato. Enfrentaba al puntero del certamen, a Defensa y Justicia, el equipo de Diego Coca, que venía ganándole a todos, más allá de un empate en el medio. Venía de vencer a Huracán 1 por 0. E iba a contar con la primera situación del partido, por la aparición de Bustamante, quien remata y pasa cerquita del arco de Bolonia. Este hombre, con un buen paso en Defensa y Justicia, también pasó por los Andes. Correcto. Y Defensa tendría, a los 24 también de la primera etapa, por intermedio de Camacho, esta posibilidad que pasa por encima del travesaño del arco defendido por Bolonia. Más allá de las primeras intenciones del conjunto visitante, tendremos la primera polémica del partido. Aquí parece que, tras el pase de Buse para Lucero, hay gol de defensa. Bueno, quedan demasiadas dudas en esta decisión que termina tomando Nicolás Lamolina. El árbitro del partido, más allá del asistente, estaba habilitado. Y aquí se ve bien que estaba habilitado Lucero, para haber puesto el partido 1 por 0 a los 33 minutos del primer tiempo. Sí, sí. Lucero va por el lado del asistente que estaba mirando la jugada. Exacto. Lo cual hace aún más grave la situación. Banfield iba a tener su primera situación bien clara. Tras el pase de Tito Noir, el remate de Juanito Casares que revienta el travesaño. Banfield es un equipo con muchos nombres importantes. Esto está muy claro en la categoría. Que en definitiva va a terminar peleando el certamen hasta el final. Otra intención más para cerrar el primer tiempo. La baja Chávez, remata, pasa muy cerca del palo derecho a los 45 de la primera etapa. Ya en el arranque del segundo tiempo, el envío va a ser por parte de Camacho. Guerra, que nos llega con lo justo. Y después aparece Noguera en la línea para evitar la caída de su arco. Este enorme central que tiene Banfield, además de su proyección, es goleador. Termina evitando la caída del arco de Bolonia. El remate va a ser de Noir, de nuevo, Pelegrino, que arroja esa pelota al córner. Un segundo tiempo que iba a ser demasiado movido, con muchas situaciones. Y en el cual Banfield iba a marcar la supremacía. El pase de Casares, el remate es de Nahuel Sherry, hombre formado en Banfield. De paso en Deportivo Merlo, cuarto gol para él en el taladro. Chicago, Almirante Brown, Dulajay de Pergamino, habían sido sus anteriores víctimas. Qué golazo mete, ¿eh? Un golazo tremendo. Cómo agarra la pelota de sobrepique, mirá dónde la pone. Es perfecto. Pone así el partido para Banfield, 1 por 0. Ya el trámite, después del gol anulado para defensa, después de las situaciones del equipo de Diego Coca, cambiaría diametralmente a favor de Banfield, que por intermedio de Nicolás Domingo se pone 2 por 0. Le quedó bien esa pelota tras la jugada que arrancaba desde el lateral. Domingo había marcado un gol ya en su vida, el 17 de septiembre del 2006. Claro, mirá. Jugando para River. Es el mismo día. Exacto. Pero 17 de septiembre. Exacto. Y claro. Bueno, es volante central. Tampoco hay tantos cincos con goles. No, bueno, pero... Mirá, Gago, un solo gol en primera. Un solo gol frente a Vélez, jugando para Boca. En el 2006 también, curiosamente. Y esta perla es de Andrés Chávez, el goleador del certamen, con 6 tantos. El gol de domingo había sido en River, para aclarar. Sí, sí, por supuesto. Frente a Gimnasia de Jujuy. El gol de Chávez, que llega a 25 tantos en su haber para liquidar el pleito y poner el partido 3 por 0 para Banfield. Ayer Almeida, Juan, decía que hay varios jugadores importantes en River, como el propio Chávez. Sé que me los vinieron a buscar y van a seguir viniendo. Pero quédense tranquilos que hasta junio no se va nadie. Habrá que ver si puede sostener esto la dirigencia. Yo pienso que en definitiva lo va a sostener. Porque la política de Banfield es ascender cuanto antes. Ganó Banfield, 3 por 0 y está a dos puntos del líder. Defensa. Hay que ir tranquilos. Creo que van pocas fechas. Lo importante es que estamos ahí en la lucha. Es importante ganar de local. Pero siempre siendo consciente que es un pasito adelante que dimos y que queda muchísimo por jugar todavía. Y hay muchos equipos que están bien. Entonces, lo importante era ganar. Seguir marcando los triunfos con la metodología de trabajo que tenemos. Y bueno, seguir adelante de esta manera que van a ser más los partidos que nos va a ir bien que otra cosa. Pero con tranquilidad más que nada. Dejan el alma. Creo que en realidad estoy muy orgulloso del plan de que entreno. De la entrega que tienen. Y que todo lo que entrenamos lo llevan a cabo dentro de la cancha. Y priorizan el equipo y no ellos individualmente. Nos vamos a Santa Fe. La presentación de Unión. Quien tenía la posibilidad de acercarse un poquito más. Teniendo en cuenta que con 12 unidades figura en el cuarto lugar. Y por intermedio, tras el pase de Jara de Rodrigo Salinas, se ponía 1 por 0 Unión. El hecho de hoy Cruz, decimoquinto tanto en su carrera. Se había marcado varios goles. Y se ponía así el partido. 1 por 0 para Unión. Pero tras el tiro libre, los rebotes. La vuelta le queda a Urresti. Quiere despejar Matos. Le rebota a Brites. El árbitro se lo da a Urresti. Es de Urresti en contra. El partido se pone 1 por 1. Llegaría a los 32 minutos. El gol de Bauman de cabeza. Jonathan Jesús Bauman. Que había convertido dos goles en Colón. Tras su paso en patronato de Paraná, llega a Gimnasia de Jujuy. Y pone el partido. 2 a 1. Aquí vendría una de las expulsiones. La Rojas a Brites. Los pulsa Alejandro Castro. Quien explicó después que le metió tres dedos en el ano al rival. Textual, ¿no? Ah, bueno. Tres. Se armó una gresca. Se fueron impulsados después Bertocci. Y Luis. Lo de Santa Cruz a Riquelme, ¿no? Exacto. En cancha de Banfield. Casi que el comienzo de todo. El gol de Matías Quiroga liquidando el pleito. La exunión para poner el partido 3 a 1. De Jujuy. Muy importante. Además, por la cancha, por el rival. Porque también teníamos cinco jugadores de los que venían jugando afuera. Y los que lo hicieron, lo hicieron muy bien. O sea, por muchos ítems, fueron muy buenos tres puntos. Después del gol de ellos de primero, estuvimos como muy ansiosos. Entramos un poco en el juego de ellos de la fricción. De cortar la jugada. Y no pudimos hacer lo que nosotros estamos acostumbrados, que es poder jugar la pelota. Bueno, bueno. ¿Qué pasó con Brite? Que jugaron un partido aparte, me parece hoy. Son cosas dentro del campo. Uno pasa por ahí. Al haber jugado en Colón, también un poco de pica queda. Pero no pasa nada. Son cosas que quedan dentro del campo. ¿Hubo alguna provocación? ¿Hubo algo? ¿Por qué él en esa jugada que terminaba cruzándote a vos, allá por Cándido Pujato, después se va expulsado? Sí, hizo lo mismo que había hecho en un partido. Que le toca la cola, haciéndose el canchero. Pero son cosas que pasan. Son por ahí inteligencia de él. Esta vez no le salió bien. Pero bueno, quedó ahí nomás. No pasa nada. ¿Jugaste un partido aparte vos? Sí, la verdad que sí. Creo que me encariñé mucho con el club Colón. Y bueno, por eso se dio a hacer este partido. Lo esperaba mucho. Tras el testimonio del ex Colón, que le convirtió a Unión, Bauman, hoy el partido más atractivo de la B Nacional, se va a dar en la cancha de gimnasia desde las 18.10. En la cancha de gimnasia Grima La Plata, Villa San Carlos local. Con César, el loquito Pierrú, Eslezaz, histórico. Gonzalo Soto, Mauro Raberta, Gonzalo Raberta, Soma Ariba, Emiliano Méndez, Melillo, Nahuel Fernández Silva y Martín Troncoso. Los 11, Ricardo Reza, los 11 de San Carlos. Para enfrentar a Independiente, que va con Rodríguez, Vallés, Samuel Cáceres, Morel Rodríguez, Lucas Villalba, Monserrat, Martín Zapata, Razotti, Matías Pizano, El Rolfi, Montenegro y Facundo Parra. Los 11 de Felipe, que van por su segunda victoria. Además, la fecha comienza a las 15.30, con Almirante Abrón jugando frente a Esportivo del Grano en Isidro Casanova. Lo dicho, a las 6 y 10 de la tarde, San Carlos frente a Independiente. Mismo horario para Huracán e Instituto. A las 19, Aldo Sibi recibe a Boca Unidos. Ferro visita a Sarmiento de Junín. A las 21, que hay más partidos. Sí, señor, sí, señorita, porque Crucero del Norte va a estar haciendo local frente a Dulajay de Pergamino. A 21.30, Atlético de Tucumán frente a Bronda Drogué. Y a las 21.30 también Independiente de Mendoza jugando frente a Patronato de Paraná. El jueves cierra la fecha, Talleres en Córdoba y San Martín de San Juan. Lo hicimos bien de A13, ¿eh? Perfecto. Salió bastante lindo.